Buenas noches Es para la base bonita Los vaqueros del regreso Y tú te ves fantástica, rilaxial La música te arrebata, rebota y mata Tú te ves fantástica, rilaxial Me escucho en la discoteca Tú te ves fantástica, rilaxial La música te arrebata, rebota y mata Tú te ves fantástica, rilaxial Me escucho en la discoteca y se pone sata Fantástica, pero bien abusadora Me hables fan de Comodora Si me pilla, me devora La señora, que me para desde instructora Dijo nene, yo tengo 19 Yo tengo 39, acabo de cumplir el jueves Yo trae el control Pero de la que se atreve Y dijo que se leve el avión Sí bebe Pide una botella de champán De nuevo color rosa Se da tres copas Rompe a ponerse Se da dos más Se va cinco, está peligrosa Y se acaba el crimen Y la pusimos en porforosa Oye, rilaxial La música te arrebata, rebota y mata Tú te ves fantástica, rilaxial Me escucho en la discoteca y se pone sata Tú te ves fantástica, rilaxial La música te arrebata, rebota y mata Tú te ves fantástica, rilaxial Me escucho en la discoteca y se pone sata Veo en su cara la ambición que tiene por el dinero Me ve y sus ojos brillan más que mil lujosos Interesada desde la fila Me viene el Mercedes, me hizo su presa Y ahora me tiene en sus redes Me mira fijo mientras chupo una paleta Me gusta el dulce, está consciente que eso sube la nota No tiene límite, ya bebe hasta que el alcohol se agote Gota a gota llega al fondo pero sigue Consciente, ya son las tres de la mañana y bien dulzona Se pega Tiene en la lengua una pantalla Dicota que se juega Con la mente me pega, me pone bruto y me ciega Se restrega, se pega Se te ves fantástica, rilaxial La música te arrebata, rebota y mata Tú te ves fantástica, rilaxial Me escucho en la discoteca y se pone sata Tú te ves fantástica, rilaxial La música te arrebata, rebota y mata Tú te ves fantástica, rilaxial Me escucho en la discoteca y se pone sata Y bien dulzona se pega Y bien dulzona se pega Y bien dulzona se pega Y aquí hasta allá Una bulla Tiene la lengua pam 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 Ya son las tres de la mañana Tiene la lengua pam 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 Oye amore el coro Tú te ves fantástica La música te rebata, rebota y mata Tú te ves fantástica Me escucha en la discoteca y se pone sata Tú te ves fantástica Me escucha en la discoteca y se pone Tú te ves fantástica Me escucha en la discoteca y se pone sata ¿Dónde están las mujeres solteras?